Hola, muy buenas tardes. Segundo momento con las noticias culturales en tiempo real. Con el rector de la Universidad de las Artes, ISA, conversamos sobre la figura del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Y le tenemos todos los detalles. La Universidad de las Artes tiene una estrecha relación con la figura del comandante en jefe y con la Revolución Cubana. Entre otras razones porque es hija totalmente del proyecto revolucionario y de la visión emancipadora de Fidel en el plano de la cultura, en el plano de la superación artística. Es una universidad que está situada en el country club más exclusivo de Cuba, que solo gracias a la Revolución se transformó totalmente en su sentido social y pasó a ser un lugar nada más y nada menos para estudiar arte, una escuela nacional de arte donde podían venir jóvenes de todo el país, donde todavía vienen jóvenes de todo el país, a superarse, a continuar estudios o algunos iniciar estudios a nivel superior en la enseñanza artística. Es un lugar además que el comandante visitó en varias oportunidades y donde ha dejado una impronta profunda en el imaginario de toda una generación en el quehacer de muchos que hoy están aquí y que entienden el proyecto de las escuelas de arte como un proyecto esencial, troncal, digamos, de toda una concepción de la cultura, de toda una concepción de la política y la sociedad que incluso en momentos excepcionalmente difíciles como el que estamos y como el que se vivió en el periodo especial entendió que la cultura es la primera vez que salvarnos. Y nos toca a los que estamos aquí continuar la obra Fidel en la forma de garantizar una enseñanza artística cada vez de más calidad, cada vez más inclusiva y donde se formen profesionales del arte que tengan una visión descolonizada, una visión emancipadora de su arte y de los procesos de la sociedad y de la vida. Este domingo 27 de noviembre se llevará a cabo en la fábrica de arte cubano el evento Todo Bajo Control. El domingo 27 de noviembre se realizará en fábrica de arte cubano el evento Todo Bajo Control, un homenaje al Bajo Electrónico en Cuba que tiene como objetivo acercar al público a las interioridades de este instrumento y su interpretación. Para ello se ha concebido desarrollarlo en una jornada completa de 10 a 2 am dividida en tres sesiones. Sesión de la mañana con coloquios, sesión de la tarde con clases magistrales y la noche con conciertos en los horarios habituales de fábrica. En los coloquios vamos a abordar todos los referentes al bajo eléctrico desde el contrabajo hasta la actualidad, hasta la actualidad, toda la evolución que ha tenido en las orquestas, en los estudios, a la hora de improvisación y todos los exponentes de este instrumento en Cuba. Nos vamos a centrar sobre todo en Cuba. Y en la sesión de la tarde de las clases magistrales lo que se va a ilustrar, todo lo que se habló en la mañana. Se va a impartir clases sobre la improvisación, se va a impartir clases del contrabajo popular desde lo tradicional a lo contemporáneo, se va a impartir clases sobre el papel del bajista en el estudio. A la hora de que ya tú pasas la puerta del estudio, cómo es que debes reaccionar. Se van a dar todas las herramientas para que un instrumentista pueda realizar un buen trabajo. Y a esto de las 5 casi se va a hacer una clase explicando algunos tips, sobre todo de la timba cubana, que es una cosa muy importante y que los identifica el mundo entero. Entonces, después en la noche, en los horarios habituales de fábrica, el nave 1, a partir de las 10 de la noche, va a estar David Falla y Camino Santiago exponiendo su obra, que este es un destacado bajista que tiene su propio repertorio, tiene su propia agrupación y va a estar exponiendo ahí su música. En la nave 4, a partir de las 11 de la noche, va a estar un servidor, pero esta vez con muchos otros invitados, bajistas todos, que tienen su proyecto y van a estar exponiendo igual su obra. Y al final nos vamos a unir en una jam bien organizada, una descarga bien organizada, abajo solamente. Toda bajo control es una idea original de Rafael Paseiro, que pretende involucrar a las instituciones profesionales de la industria musical, músicos y creadores, así como a todo aquel que quiera conocer y aportar acerca del instrumento y sus particularidades, pero en especial a los estudiantes de las escuelas de música en sus diferentes niveles de enseñanza. Pasamos a noticias del Panorama Internacional. El Festival Internacional de Dibujos Animados y Animación de China 2022 ofrece a los fans de la animación y los videojuegos diversas exposiciones, espectáculos y actividades. A lo largo de sus cuatro días de duración, también celebra foros de alto nivel a los que asisten líderes industriales, así como reuniones de fans para comentar sus obras de animación favoritas. Ordo de los puntos culminantes son los Golden Monkey King, los premios más importantes de China en el campo de la animación. Este año, 91 producciones seleccionadas, entre 993 trabajos de animación originales de 19 países y regiones, competirán por alzarse como ganadores. La ciudad de Hanzhou impulsará el progreso de las industrias culturales y creativas a través de este festival para satisfacer la creciente demanda de calidad de vida de las personas. Mientras tanto, no escatimaremos esfuerzos para empoderar a los talentos y las empresas en este campo. Los organizadores esperan que el festival conecte a numerosos fans de la animación, dibujos animados y videojuegos, así como a profesionales del sector nacionales e internacionales, sirviendo como una plataforma de servicio integral y efectiva. Soy un fanático de la animación china. Este es mi primer año participando en el festival y en el concurso de locución. Estoy muy emocionado y espero contribuir más a impulsar la imagen de la animación china. La tecnología 3D sin gafas y la tecnología de proyección holográfica se utilizan ampliamente en el festival. Por ejemplo, en espectáculos de danza para niños y espectáculos de cosplay aplicaremos estas tecnologías a nuestra propia animación, cómics y juegos y en nuestra cooperación con socios internacionales. El año pasado, el 17º Festival Internacional de Dibujos Animados y Animación de China recibió a 335 empresas nacionales y extranjeras y propició la firma de contratos por valor de 68,5 millones de dólares estadounidenses. Así yo me despido por hoy. Mañana le prometo otras noticias culturales justo aquí, en Tiempo Real.